Si quieren parar lo que ahora voy a hacer, dele al pausar y deje de joder, después negro no me diga que yo no avise nadita, porque si yo te decía que esto es TNT, yo soy lo visón pero soy buena chica Hola que tal brothers, estoy aquí porque voy a hacer un super super tatuaje Vamos a ver como va a quedar, todo chevere, todo acá, así que no se esperen en esa pantalla Sigan viendo, ya sabes, dale like, suscríbete Estamos aquí ya con la radio, ya está sintonizada la radio Tenemos las máquinas Tenemos a nuestro tatuador profesional Estoy con mi team, mi manager Saluda, saluda más para youtube No, no Estamos aquí ya listos, está todo preparado Está todo listo, así que quédate aquí para que veas como se va a realizar este tatu y como va a quedar al final Espero que te guste y si seguimos subiendo suscriptores me tatuaré el logo de youtube Eso y quédate aquí brother, vamos con el procedimiento del tatu Bréak Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Ahorita se ve como que medio feo y todo eso, pero ya cuando termine y esté todo limpio, va a quedar chévere, súper chévere. Maestro. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros, pero sí vale. No duele tanto como los otros. No duele tanto como los otros. No duele tanto como los otros. Creo que ya se esta por terminar Seguimos transmitiendo Acaban de cortar la transmision Ahí esta Seguimos transmitiendo por 8.78 X10Z Radio Camiseta FM Coméntate Pronto va a tener su página en Instagram de Tattoos ¿Cómo se va a llamar tu página? ¿Cómo se va a llamar tu página? Tatuant Tatuant es un nombre árabe Lo acabamos de ver ahorita No me hice un atrapasueños Porque yo se a quien primero voy a atrapar Acá esta Debo verme full Entonces No vale ser Ha quedado así Con el sombreado Y me pongo a estudiar allá Está quedando chévere Erita que vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Como un dipluminado Con rojo Un dipluminado Va a dipluminarle Un dipluminado dipluminense Dipluminado en el dipluminado brazo Sigue nuestra transmisión Tenemos 875 en línea Voy a dejar en la descripción Los contactos para que Para que le llamen Tatuant a domicilio Super económicos Bien hechos Máquinas profesionales Recién robadas No mentira Máquinas profesionales Un profesionalismo Profesional Profesional Tatu donde ustedes quieran Ahí tenemos las máquinas Las pintas Diseños que ustedes quieran Va con la estación de radio Vamos a ver que tal queda Les mostraré al final Como quedó el tatu Y eso Ah, sí, está doliendo Te traté de olvidar Pero al contrario A mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta Un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te dé bien duro Y bueno pues brothers Ha sido el video Del tatuaje Que me hice Fue un vlog Bueno no fue un video esperado No pensaba grabar eso Pero bueno Me animé a grabarlo Y pues aquí está Ya se está secando Porque lo grabé hace Si ahorita estás viendo este video Hace 8 días Bueno ya va a ser una semana De lo que el tatuaje me hice Ya sé lo que van a decir ¿Qué me pasó en el cabello? Pues me lo piste Me hice un nuevo look Porque Ya la 2019 A medita Un cambio de look Entonces Tengo que cambiar Y mostrar algo diferente Y también quería aprovechar Para mandar unos saludos A las personas especiales Que me siguen En la plataforma de Tik Tok Si no sabes que es Tik Tok Acá hice un video Puedes ir a revisarlo Donde dice Imitando Tik Toks Estoy sosteniendo yo mismo La cámara Porque no sé Donde dejé El Tripod Entonces Me tocó a mí mismo Servirme de Tripod Y quiero mandar unos saludos especiales Un saludo inmenso Para Sheila Sheila De parte de Dina Te mando un saludo Grandote Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Un saludo para Diana Orquera También un gran saludo Gracias Te quiero bastantísimo Gracias por apoyarme Gracias por Esas palabras tan lindas Que me dicen en los directos Cuando las hago en Tik Tok Para Strike Kids Strike Kids Un saludo grandote De parte de Dina Fue el primer comentario Que recibí Cuando les dije Que me pongan comentarios Y suscriban al canal Un saludo para Javier Felipe Torres También Un gran brother Brotherito Un saludo para ti Un saludo para Paola Díaz Paola Díaz Te mando un saludo grandote Un abrazo inmenso Un besote a la distancia Gerald y Ruiz También te quiero bastantísimo Gracias por el apoyo Un abrazo Un beso grandote Y dejé dos saludos Para el final Dejé dos saludos Para el final Dos saludos muy especiales Para dos personas Super especiales Que hicieron Me dieron un pequeño detalle Un detalle así Bien lindo Que no me lo esperaba La verdad El primer detalle Que tuve fue de Isidora Molina Me hizo un lindo video En Youtube Es una niña preciosa Una niña hermosa Y me hizo un video Como me veo yo En caricatura Y van a escuchar Las palabras que me dicen Y eso Es super lindo Super lindo Ese detalle También Jordan Clemente Jordan Clemente También hizo un detalle Super lindo Me hizo un dibujo De mi camiseta La camiseta del canal La tengo aquí Aquí está la camiseta Este logo Lo hizo en un dibujo Y lo subió a TikTok Y pues super lindo Super lindo El detalle Y la verdad Gracias Gracias por apoyarme Gracias por estar aquí Espero que Sigamos creciendo Que esta familia Siga creciendo Porque ustedes Son mi familia Son mi familia Mi familia Así quédate Para que vean El final Los videos Que me hicieron Estas dos personas Y eso Entonces Gracias por el apoyo Gracias por estar pendiente De mis videos Por darle like Y nada más que decir Brothers Nos vemos en un próximo video Bye bye Hola Son las 2 de la mañana Y por eso estoy Y por eso estoy hablando Un poquito abajo Este es el dibujo animado Que te hice a ti Te hice dos veces Para que estés hermoso Como siempre Este eres tú Ahí dice Claramente Hola Si no Ahí está Estás tú ¿Qué quieres esto? ¡Suscríbete al canal!